Yo Soy 17 es un movimiento formado por diferentes personajes que trabajan en el Seguro Social y que están en una clara oposición a un dictamen que se hizo respecto de una demanda a diferentes médicos de esta institución en donde, bueno, pues los ponen como si fueran asesinos. El eslogan de Yo Soy 17 dice, ni dioses ni asesinos. Y nosotros hicimos una cápsula respecto del Seguro Social y el espléndido trabajo que hacen como gran institución al servicio de la gente y queremos de ser muy enfáticos. Estamos plenamente convencidos que los médicos efectivamente, ni dioses ni asesinos, hay una labor profunda en todo lo que se viene desarrollando en estos importantes hospitales, clínicas y centros de salud en todas partes. Pero hay gente que de pronto se enardece. Y quiero hablar justamente del tipo de población que de pronto ya está arribando al Seguro Social de manera consecutiva y que llegan ya en un plan muy agresivo. Haciendo un análisis de estar bastantes días en un hospital, pues yo empecé a notar que la gente llegaba en un plan un poco engañoso con los guardias. De pronto, para acceder al lugar, tenían que tener una cartilla de que efectivamente tenían por qué pasar, una razón real de por qué pasar. Y desde la entrada había mucha gente que se ponía al pedo, ¿no? Yo voy a pasar y yo puedo porque además es algo que yo pago con mis impuestos. Una serie de cosas que yo decía, esto es un poco aberrante. Me tocó ver en el transcurso de tres semanas cómo había algunos guardias que eran golpeados por derechohabientes porque el derechohabiente quería hacer lo que se le hinchaba la gana para poder entrar a la institución o a las diferentes áreas restringidas. Después me tocó ver además cómo había gente que llegaba a Altanera y quería meter menores de edad a lugares en donde está prohibido que ese tipo de personajes entren, ya que hay una serie de enfermedades que deben de estar controladas. Entonces se hace por protección del visitante. Y había gente que decía, tú vas a ver, yo ahorita voy a hablar y me voy a encargar de pasar porque tú no me puedes decir esto. El seguro social es mío. Y bueno, pues armaban un pedo marca diablo y el afán era romper con las reglas. No pueden meter refrescos, no pueden meter alimentos. Y la gente pues guardaba en bolsas y trataba de engañar constantemente. Es una práctica cotidiana, cotidiana. Gritonearle a los guardias, exigir en mala onda. Y bueno, eso provoca también una reacción en el personal. Imagínense un personal que estaba bajo un esquema sindicalizado de grilla. En donde si no hacen algo, les levantan un acto administrativo. Entonces siempre hay un punto de estrés. Entonces me tocó ver cómo llegó un señor y le empezó a pegar en el mostrador a una trabajadora social. Y la trabajadora social le dijo, no señor, usted no puede gritar ni hacer eso. Yo hago lo que yo quiero, le decía el señor. Y aquí me van a atender. Entonces la señorita le dijo, si usted cree que yo no estoy haciendo mi trabajo, vaya usted con el director, vaya usted a tal área. Y el señor se iba enojando, iba gritoneando, diciendo, argumentando. Un comportamiento verdaderamente fatal, del esnable. Ahora bien, estuve por ejemplo también visitando el Seguro Social Centro Médico del siglo XXI. Y me impresionó ver la tecnología que tienen, particularmente en cardiología. Eso definitivamente yo no lo he visto en los hospitales privados. Pero además si se hiciera en un hospital privado alguien un trabajo de estos, de un análisis, costaría muchísimo dinero. Entonces bueno, para llegar a todos estos puntos, evidentemente hay un procedimiento, un protocolo que guarda el instituto, y que lo tienen que seguir. Cuando la gente no quiere seguir el protocolo, es cuando viene el conflicto. Reconocemos que hay personas que están laborando y que ya no tienen gusto por el trabajo. Gente que ya se le olvidó la vocación, el sentimiento humanitario. Pero pues sí quiero comentarles algo. O sea, estos sí, son personas, son seres humanos los que tratan, pero llega un momento que es tal la cantidad de personas, que se convierte en algo muy robotizado, muy mecanizado, en donde hay que sacar a la gente, como les decíamos en el video. El punto de preocupación del Seguro Social es sacar a la gente lo más rápido que se pueda, sana, porque se necesitan camas. Entonces esa es la lógica de trabajo. Hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que sacarlos, hay que mejorarlos, hay que ponerles esto, hay que ponerles lo otro, y que mejoren, que mejoren, vámonos. Por eso sacan a tanta gente sana a la calle o la curan. Porque esa es la visión, hay que trabajar de a madre. Pero además, que si no lo hacen, la gente se les va encima de una manera tremebunda. Me ha tocado ver también cómo tocan los derechohabientes en las puertas de los médicos, porque quieren que los atiendan en ese momento, que hayan llegado tarde, aunque hayan tenido una cita programada, etcétera, etcétera. Dicen, es que de pronto hay citas que tardan mucho. Bueno, es que también hay un, les digo, un proceso. ¿Qué hace falta? Pues sí, hace falta mucho más dinero para el Seguro Social, mucho más inversión en todas las áreas que son básicas de prioridad. Hospitales de tercer nivel hacen mucha falta. Y eso depende justamente de los impuestos y fondos. Ahí hay que gritarle a los senadores y a los diputados que aprueben las partidas. Pero además, hay que exigir una transparencia en eso. Acuérdense que muchos puestos que hay de dirección o de subdirecciones son por cuestiones políticas. Entonces, lo que tenemos de pronto muchos hospitales es que hay una grilla tremenda y hay un trabajo brutal de cuestión político-gubernamental que es inconveniente. Pero lo que sí sabemos es que hay gente que se parte el alma día a día en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que, desde acá, nuestra solidaridad. Y yo soy también 17. Y yo soy también 17. Y yo soy también 17.